Como ven, hoy voy a, me quedé en casa, hoy no trabajé, hoy voy a grabarles un video de como desahijar mi árbol. Este árbol es para, le quito ramas para cuando toque podar no tenga mucha rama y tenga yo que ir a tirar mucha basura. Como ven aquí tiene mucha de estas, de esta rama, esta soca y le tengo que ir quitando para solo dejar unas poquitas, ok, para que cuando toquen aquí, todos estos que están medio bajos le tengo que desahijar. Esta rama, y solo dejar las que van a servir, para que den mas sombra como esta, le dejo dos y mas, le quito todo esto, porque así cuando toque podarlo, ya no tenga tanta rama y tenga yo mucho trabajo. y le limpio todo esto, toda esta ramita, toda la ramita chiquita que, que apenas va saliendo. El otro día ya le quite, pero le volvió a salir la que estaba chiquita y tengo que quitarle. Tengo que descubrir todo esto, para que no haya tanta rama. Y aquí como, está muy descubierto, le voy a dejar una, una de estas, para que se haga, se haga una, otra rama, como las que están ahí. Y le voy a dejar esta, para que crezca y sea otro brazo. Y le quito todo esto, y le quito todo esto, esta que me, que aquí estorba. Ojo, para dejarlo, bien limpio. Bien. Bien. Bien.